Música Buenas noches a todos. Antes de comenzar a tocar mi obra, quisiera pedir solo una cosa al jurado y al público también. Y es que, por favor, quisiera que cerréis los ojos, ya que la música, y más en mi caso, no es algo que se ve, no es un cuadro, no es una película. La música es algo que se siente, se siente con el corazón y se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Muchas gracias. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo. La música es algo que se siente con cada célula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Evidentemente, es que después de todo lo que te ha dicho Risto, creo que prácticamente por lo menos mi valoración va a ir más o menos por ahí. O sea, qué gusto escucharte, qué placer, qué maravilla, qué bien tocas el piano y qué bonito ha sido el cerrar los ojos porque al final nosotros queremos ver lo que nos ofrecéis, pero tienes toda la razón del mundo. Al final no es ver cómo tocas, es escuchar lo que tocas. Y ha sido espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pepe, yo te iba a decir lo de los arpegios de Risto y me lo ha quitado. Te lo ha chafado. Te lo ha chafado. Fíjate, nos has pedido que cerramos los ojos y yo he cerrado los ojos el 70% del tiempo que has tocado porque quería abrirlos también porque me encanta verte en el piano, porque disfrutas mucho de tu pasión y porque nos haces disfrutar con ello. Pepe. Muchas gracias, Dani. ¡Cantelio! 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 Pues la audiencia está pidiendo el pase de oro del jurado, ya sabes que es complicado, pero bueno, a ver si se ponen de acuerdo. De momento a ver qué dice Paula. Pepe, buenas noches. Yo en audiciones recuerdo que te dije que había sido una maravilla ver la destreza que tenías tocando el piano. Hoy la maravilla es que me has hecho sentir cada nota que has tocado. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!